Música Paz y bien, el día de hoy escucharemos el tercer día de novena del niñito Jesús Jundador. Oración para todos los días. Oh Dios, que maravillosamente creaste y todavía más maravillosamente restableciste la naturaleza humana. Haz de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad. Amén. Monserrat agradece por su salud. Se recuperó de una operación peligrosa. El 25 de septiembre y el 28 de septiembre los doctores no aseguraron su vida. Su sangre se acumuló en el hígado. Salió bien de la operación pero el doctor estaba preocupado. Los doctores aspiraban de su casa. Tomaban la foto para sacar en los libros para el hospital Chiapas. Agradecemos a nuestro señor niñito Jundador. Música Estos sus ojitos mirando están y con ellos me indican profundo humildad. Esa es tu hermosura, ese es tu candor. El alma me roba, el alma me roba, el alma me roba. El alma me roba, me roba el amor. Música En el tercer misterio de luz contemplamos la predicción con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión. Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Ofrecemos este misterio por el continente europeo. En este misterio pidamos a Dios que suscite en la iglesia europea valientes misioneros, que prediquen y enuncien el reino de Dios, invitando a la conversión como lo hizo Jesucristo. Europa, el color blanco, nos recuerda la raza aria, originaria de este continente, que también tiene en él su sede. En esta decena rezamos por la iglesia en Europa, para que se realice la unidad en un solo señor, una sola fe y un solo bautismo. La mayoría de los países desarrollados están en Europa, si bien también hay pobreza en este continente, pero podríamos decir que es uno de los continentes en el que menos pobreza hay. Europa está fragmentada en más de 30 estados de desigualdad tamaño, y ha perdido su supremacía política, que quedó simbolizada por la colonización de una gran parte del mundo. En las últimas décadas han aparecido un notable número de nuevos estados independientes en el estado de Europa, lo cual ha creado zonas con gran inestabilidad, provocando frecuentemente choques violentos en Croacia, Armenia, Moldavia, Georgia. La gran influencia de trabajadores extranjeros unida a un alto nivel de desempleo, está generando sentimientos de xenofobia e incluso racismo en algunos países como Alemania, Francia, Austria y Suecia. La tradición cristiana de Europa es muy antigua y se remonta a los tiempos en el que el apóstol Pablo piso tierras europeas y con la llegada del apóstol Pedro a Roma. Con el pasar del tiempo, Europa se transformó en el centro de irradiación de Evangelio, influyó decisivamente en esto el hecho de que la Iglesia tuviera su sede central en Roma, desde sus comienzos, ahora Ciudad del Vaticano, y que en la mayoría de los reinos que conformaron Europa tuvieran el catolicismo como religión oficial. A lo largo de los siglos, Europa envió muchos misioneros y misioneras a evangelizar los otros continentes, sin embargo, hoy en día los católicos ya no son mayoría en Europa, solamente un 40% de los europeos son católicos. No obstante, esta disminución del número de laicos comprometidos y las vocaciones religiosas, Europa sigue siendo la patria de la mayoría de los misioneros, de los teólogos, de los laicos más comprometidos. Actualmente, la Iglesia mantiene en el continente 1.232 hospitales, 2.457 dispensarios, 4 leproserías, 7.975 hogares para ancianos y minos válidos, 2.580 alfanatos, 2.376 jardines de infancia. Europa envía 66.776 misioneros y recibe 7.764 misioneros. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce corazón de María, dulce corazón de María, paz y bien. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla, en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón.